Otra cosa Nada más y nada menos que dándole la bienvenida, digo, la despedida a este mes de septiembre Ella también es una mujer en pánico, ella también es una mujer en pánico Ella no está invitada del día de hoy, acaba de hacer su entrada triunfal ¿Quién? Chavarín Minty ¿Qué? ¿Los hombres no lloran? Los hombres no lloran Parse derecho, los hombres no lloran Entonces, ¿qué es lo que se complicaría? O sea, ¿por qué razón los hombres no pueden llorar? Nada más y nada menos que dándole la bienvenida, digo, la despedida a este mes de septiembre Mañana estamos a primero de octubre ¿Y ustedes saben lo que va a pasar en este país el 31 de octubre? ¡Ah, no sabemos! ¡Ey! ¡Dáme a mí, por favor! Yo sé, yo sé Mira, hay tres mujeres Teatro Caribbean presenta Tres mujeres en pánico Jueves 31 de octubre y viernes 1 de noviembre Teatro Caribbean de Silverson Gallery En la avenida Tiradén Sabrina Gómez María Angélica Oreña Y Yelitza Lora Tres mujeres en pánico ¿De qué hablan las mujeres? De sexo De hombres De otras mujeres De abusos Tres mujeres en pánico Jueves 31 de octubre Y viernes 1 de noviembre Usted vio una probadita ¡Uy! ¡Ey! Ella es portera María Sánchez ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ella también es una mujer en pánico Ella también es una mujer en pánico Y es nuestra invitada del día de hoy Acaba de hacer su entrada triunfal ¿Quién? ¡Chavar en Minty! ¡Bien! 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 Nuestra sociedad ha llevado al hombre Culturalmente desde que nace ¡Ay! Ah, sí, sí, sí Lo que se promueve Desde que un niño pequeño Se cae de un golpe Hay una frase que casi sale siempre en automático Lamentablemente en algunos hogares todavía Que es que los hombres no lloran Los hombres no lloran ¡Párese derecho! Los hombres no lloran Es verdad O sea, yo hoy Pero es número uno Yo hoy entiendo que debemos aquí Conversar entre nosotros Y también compartiré con ustedes Mucha de la información que encontré De opiniones de otras culturas De las propias nuestras Y de algunos hombres también Que en algún momento Alguien debe haber conocido Un hombre más sensible que otro Y un más Tal vez Fuerte De carácter que otro Entonces ¿Qué es lo que se complicaría? O sea, ¿por qué razón los hombres no pueden llorar? Y si lo hacen Y externan su sensibilidad Entonces pierden masculinidad Eso es así Lo que pasa es que eso es parte De otros tantos también Que hay Errores culturales En la parte de la formación De los seres humanos De los padres dominicanos Que creo que ya para este tiempo Que reo Tengo la percepción De que eso ha ido cambiando Pero unos años atrás Siempre se había Se había Practicado eso Decir Los niños no lloran ¿Usted está de acuerdo conmigo? No ¿Eh? No No, no está de acuerdo No, está correcto Ok Está correcto Está correcto el hecho Exacto Que lo menos No, pero no O sea Tú no lloras menos ¿Qué baila? Tú nunca has llorado Por letras ¿Cómo así? Claro ¿Cómo por letras? ¿Por WhatsApp? No, no, no Por caritas No, no Hace de años Hace más de 10 años Yo te podría decir Que el hombre Llora por letras O sea Ningún hombre Va donde otra Llora en un hombro Llora solo en su casa El hombre llora por letras En Facebook ¿Qué? Y ahora Desde que existe Twitter Y ahora en Instagram Llora en Twitter Y llora en Instagram Por madre Dime una forma De llorar por Facebook ¿Qué tú has dicho? Tú buscas un tema Específicamente Del grupo Nietzsche Mejora letras Para que me entiendas La magia de tus besos No, y un trabajo No te promovieron a ti Tú estabas en busca de eso ¿Se puede llorar por eso? Sí, pero eso ya es algo genérico Como la batería de los celulares Eso es algo normal Que todo el mundo lo sufre En un grupo de personas De amigos De compañeros De nenas Que pueden ser Que lo hayan visto Como ese macho Que va a estar al lado de mí Y posiblemente Por el asunto cultural Que mencionamos Hace unos minutos Se ven ya como Predispuestas O los amigos Predispuestos A ver ese hombre Como poco macho Yo entiendo Que lo del hombre llorar Debe ser algo Como Se le moló un familiar O que Se le enfermó Alguien muy cercano Pero es que llorar Llorarle a una mujer Como que yo no No, no, nunca Es que el hombre Tiene que llorar Para adentro En su casa Con canciones Claro Quiere que llorar En su casa Solo Libyes Solo Libyes Que ya escuchar la opinión De la hermosa Que ha decidido Engalanar nuestra cabina El día de hoy Mi amiga Mi hermana De adentro De mi corazón Arely Arely y Rachel ¿Saben cómo fue que Que parieron Lejos Porque si hubiésemos Nacido en la misma casa Ay cuánto problema Pero papá Dio la cría Y ellas se juntan Aquí está Mi hermana Charmín Díaz ¡Armín! Cuando iniciaste el programa Te dije que esto iba a ser De la primera llamada Que recibimos en esta cabina En vivo Y sorpresa Claro El primero de julio Esa llamada Entró en automático Sin yo decirle nada Es verdad Y tú sabes que me siento Muy contenta Yo me siento parte De este proyecto Y este es el inicio De muchas bendiciones Amén papá Dios Amén papá Dios No es fortuito Que hoy sea el día Que habíamos coordinado Que tú vinieras ¿Verdad? Hoy estamos celebrando Tres meses Charmín Hoy celebramos Tres meses de programa Yes Sobrevivimos los primeros Tres meses No sé cómo No sé cómo Que han pasado cosas Señora Estás humos No pero Tú sabes que yo tengo Yo tengo casi un año Mujer mío Y estoy en Ya tú sabes Mi tour con Nex Tu opinión personal Con relación a A que un hombre llore Eso Porque tú eres muy llorado No ¿A ti no llora vos? ¿A mí? Charmín, perdón Sí, eso pasa Tranquilo Una vez Una sola vez Un hombre te ha llorado En el hombre Pero mi amor, no me dé No, tú sabes que yo tuve comprometida para casarse Pero ¿Por qué te lloró? ¿Por qué? Porque él no quería que yo lo dejara Correcto ¿Y qué tú sentiste de verdad de tu corazón? ¿Qué tú sentiste cuando tuviste ese hombre de guabinao, gritando? Al principio me dio pena Porque, o sea, no pena Sino como fue Me sentía mal No me sentía mal Pero yo creo que fue la mejor decisión Hoy día Tú concluyes que fue la mejor decisión Sí, fue la mejor decisión Porque era una persona que no me dejaba ser yo O sea, no me dejaba estar en mi trabajo normal Que es lo que a mí me gusta Exacto Uno puede diversificarse Tú sabes hacer otras cosas Pero en realidad La televisión es lo que a mí me gusta Quiero también compartir con ustedes esto Miren, dicen que las emociones forman parte del ser humano Son intrínsecas a nuestra condición de personas Y el hecho de reprimirlas continuamente De no buscar la ayuda de las personas de alrededor O simplemente compartir ese dolor Tiene graves consecuencias en la salud Tanto psíquica como física, señora Nuestras emociones nos dan problemas de salud Nos duelen cosas en el cuerpo Y tú no sabes por qué Y eso es algo que tú estás reprimiendo Ella dice que no, madre Tú dices que el hombre es el sexo fuerte Pero la mujer es el sexo fuerte Mi hermano, deja eso No, no voy con eso O sea, cuando usted ve un hombre como muy sensible Como muy... Al contrario Si un hombre es sensible Y es una persona honesta Que demuestra su sentimiento Oye, me acuerdo a alguien que uno más se enamora El amor que más perdura No es el que más se quiera Sino el que menos se quiera ¡Bravo! Inclusive el mismo programa de televisión que yo hago Mi Tour Connection que se transmite Por Digital 15 los sábados a las 7 de la noche Por Digital 15 obviamente Y por Telemedio Internacional a las 6 de la tarde Es un programa dedicado totalmente al turismo Atención Francisco Javier Programa de turismo Programa de turismo Yo me he sentido Muy contenta Muy reoxicada haciendo este trabajo Me encanta Reconozco que unos meses atrás Lo dejé caer un poquito por ciertas cosas Tú sabes que la publicidad es complicada Mi amigo Ey, mi amigo Ey, yo tengo una foto Yo tengo tres fotos Tengo tres fotos Y ella también es de tres Porque yo se la tiro a ella Yo se la tiro a ella Yo se la tiro a ella Yo se la tiro a mí Tú sabes que hay problema Sí Porque en esa reunión no hay un tico Un paja para tirar fotos Yo fui de la foto Pero nuestro presidente Danilo Medina ha expresado En múltiples ocasiones Que el turismo es la locomotora Del desarrollo nacional Tiene una apreciación De sabes lo bella que eres Pero tiene la apreciación De que tú eres una mujer adinerada Delicada Que es verdad Que todo eso es verdad Entonces no te imaginas Con un jean, tenis En caramelo a Haití Y se cuide Lo que pasa es que la gente se dañó Con la finca Porque en la finca La gente creía que ella Dije que no podía hacer nada Y ella decía Falta a su mamá Y a su novio Es totalmente distinto Nosotros somos seres humanos normales Tú tenés tu ruta del masofón Mira mi amor Yo soy inclusive Yo me voy más leo Yo soy ama de casa O sea mírame las uñas Esa muchacha me frega Tú friega Tienes Amateur Connection Estás en qué noche con Bastrano La ciudad de Nueva York Es loca con Charminho Tú sabes que me siento muy contenta Porque cada vez que tengo la oportunidad De ir a Nueva York La gente Así me lo hace saber Es lo único que puedo decir Que ahora puedo Ay sí Charmin háblame de boda De hijo ¿Cómo así? Sí, vamos Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo En estos momentos Ahora mismo Yo estoy en trabajo Exacto Yo estoy en trabajo Yo estoy en trabajo Yo estoy en trabajo Yo estoy en trabajo Ustedes Ustedes son De una generación Que ya La sociedad entiende Que ya De repente está perfilándose Perfilándose Para una moda Para los hijos Para la cosita Porque me han esperado Cuarenta y pico Los cincuenta O sea que tú tienes que echar mi hijo No, no Nadie está diciendo eso Déjame tirar un veneno Pero hay muchas Que tienen que cazar Si tenéis hijos ¿Qué? 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 Marielly Justo Morel Un aplauso para Marielly Justo Morel Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa ¡Otra cosa!